Sin vos no soy ni seré, más que un montón de nada Siempre esperándote en el lugar que vos ya sabés Sin vos no puedo ver más que un montón de nada Y nada es demasiado poco y no me alcanza para ser rápido Vení para acá, no me oís mujer, que te estoy llamando No aguanto un minuto más, no aguanto un minuto más Si casi no lo puedo creer, tengo el alma congelada Siempre presintiéndote, mientras fumo y tomo café Sin vos no puedo ver más que un montón de nada Y nada, que son ruinas que me aplastan Rápido, vení para acá, no me oís mujer, que te estoy llamando No aguanto un minuto más No aguanto un minuto más Estoy esperándote No aguanto un minuto más Estoy esperándote Estoy esperándote No aguanto un minuto más Muchas gracias 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 por ver el video.